Y quien da un respiro de alivio en esta crisis energética justamente es Italia porque después de varios días de suspensión en la recepción del gas, bueno, hoy ha informado Gazprom en conjunto con los italianos conjuntamente que están retomando el suministro que van a estar recibiendo nuevamente gas después de algunos problemas normativos que habían tenido en el gasoducto que atraviesa Austria y que llega justamente a Italia, primero pasando por Ucrania pero después de ponerse en contacto entre Gazprom, los italianos y con colaboración de algunos compradores pudieron levantar esta suspensión según indicó la compañía en un comunicado y el suministro entonces ya se estaría reanudando. La mayor parte del gas ruso, de hecho, como te decía recién, llega a Italia, lo hace a través de Ucrania mediante el gasoducto TAG que llega a Tarvisio en el norte del país, en la frontera justamente que tienen con Austria y estaban teniendo allí un problema normativo hasta que lo han podido solucionar. El sábado pasado Gazprom había explicado en un comunicado que el transporte de gas ruso a través de Austria había sido suspendido debido a algunas negativas por parte de los austríacos a confirmar las autorizaciones del transporte en estos grises que tienen a veces las letras chicas con las sanciones occidentales. Las exportaciones de gas de Rusia a Europa no han dejado de disminuir desde el inicio de las sanciones contra Rusia. De hecho, tras la invasión, el gigante italiano de los hidrocarburos anunció que vendía su participación del 50% en el gasoducto Blue Stream que controla partes iguales con Gazprom.